Muy bien, ahora se viene el primero de Corintios, primero de Corintios capítulo 9, versículo 16 ¿Está apurado? ¿Cuánto está apurado? ¿Dónde tiene el cielo? Muera si acabas de dormir, no, no, en las puertas, como siempre, se muere acá ni la policía, un río, lo que se rió, pero bueno, si se mueve las puertas es más fácil Pero, antes de ir a el amigo, ¿eh? ¿A qué la volvía? Dos días festejando, o sea, más suerte el amigo ese día festejando Pero es para Dios, ay, no, es tarde, para Dios nunca es tarde, hermano, amén Es que es la vida por Dios, porque los que queremos ir al cielo, no le ponemos horario al Señor Tienen los micros, gracias, tres micros, tienen de Avellaneda y Abreconcilio, ¿cuánta gente de Avellaneda hay aquí? Avellaneda, la cosa, ¿hay alguien de Avellaneda? Bueno, tiene un micro, tienen para, de Varela, ¿cuántos vienen de Varela? Quiero ver de dónde vienen, de Varela, Quilmes, vamos Quilmes, Solano Muy bien, Calzada Temperley Lomas Todos vienen de allá, no sé cómo vienen iglesias, van para allá, ¿verdad o no? ¿Eh? ¿No te quieren que hablamos más para allá? ¿Eh? ¿No te haces una sola, hermano? A Avellaneda, no, yo me estoy diciendo para allá Para allá, no te vienen de Claypool No es Claypool, ¿eh? Son mayoría, a veros por qué aplausos a Claypool De acuerdo a la campaña, la campaña más grande que hicimos en la zona azul fue en Claypool Y se llenó esa, la cancha de Claypool se llenó casi hasta el final, era impresionante Y hoy hablábamos de dónde voy a hacer la campaña Miren, yo me voy a meter en algo que me está haciendo hacer el Señor Si yo este año, que termina el 2015, no salgo a la calle a hacer una campaña No quiero decir nada, pero tengo que salir ¿Cuánto dicen a Avellaneda? Todos los años nos pasan a mí Tenemos que salir Y está bueno, Claypool, ¿eh? ¡Eh! Pero no, no, ahí la cancha de Claypool otra vez, ¿no? Al cortado de la copita, ¿eh? ¡Vamos, Claypool! ¡Vamos, Claypool! Y los cielos se abrirán Mi Padre, sentir mi alma Y limpiar por la sangre Y de Jesús Y los cielos se abrirán Mi Padre, sentir mi alma Y limpiar Y por la sangre Y de Jesús ¡Vamos, Claypool! ¡Vamos, Claypool, hermano, confirmado! ¡Aplavada! ¡Vamos, Claypool,rupt Giær jakiś alcanza! ¡Aleluya! La realidad es la fecha, acabamos todo ese estadio, ¿no es? Si hay alguien que esté en el estadio, me lo confío. Aparte, el Clive porque tiene que ser agradecido con el pared. Cuando fuimos, se iban, no sé qué está el Clive, con el acero. Bueno, se iban a la cena cuando fuimos nosotros. Pero así, llegamos, pisamos, le dije ya al presidente, tranquilo hermano, cuando llegamos va a salir campeón. Y llegaron a final, ese mismo año, de la nada, llegaron a final, con Atlas. ¿Se acuerdan de los Clive o no? Le faltó la fe, no salieron campeones, pero la ayuda del señor se la dio, ¿no? Vinimos a Temperley, Temperley también se estaba yendo a las doblesetas, ¿no? ¿No se acuerdan que hicimos el estadio de Temperley? Venía mal, mal, el presidente dice, no, pastora, acá se siente fe. La fecha que no ganamos me tiene linchada. Le digo, tranquilo, usted alquíleme, y va a ver cómo va a salir campeón. Eso tuvieron más fe que el Clive, ¿eh? Al otro día después de siete fechas, que hicimos la oración en el césped, creo que ganaron cuatro a cero. Él llamaba, venga, pastor, venga, ¿qué necesita? Venga, ahora, a poner en los muchachos, a poner en los... ¿Y hoy dónde está el perdón? ¿Dónde está el perdón? En primera división, donde pisa la presencia de Dios, se resaca la bendición, se resatan los milagros, se resatan la acción, y esta es la noche de tu milagro, esta es la noche, a ver, 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 a ver... Haga las siete noches de campaña, ¿cuánto van a ser las siete noches de campaña? Estas pasaciones de invierno, porque usted no vino mañana, y Dios lo quería bendecir mañana, y siempre Dios te va a bendecir cuando no quiera venir, ¿cuánto quise ir a ver? Porque Dios quiere ver tu esfuerzo, ¿amén? Siete noches, y yo te aseguro que tu vida cambiará para siempre. Primera vez Corintio, 9-16, leemos en el nombre del Padre, el Espíritu Santo. La primera enseñanza que le voy a dar es la corona, diga conmigo, la corona, más fuerte, la corona de la evangelización. ¿Cuántos quieren recibir la corona de la evangelización? Lea conmigo. Pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriar, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál puede ser mi ganadón? Te predicando el evangelio, presente gratuitamente en el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho ciego de todos, para ganar a mayor número. Y me he hecho a los judíos, como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartir si se ve él. Pero sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtendráis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido el alto para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia. Señor Jesús, revela tu palabra. En esta primera noche me tampan a todos tus hijos. Padre, prevé, tú sabes que si tú no prevé, yo no quiero ser el mensajero. Utilízame como una simple herramienta de tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los promiscuos, milagros, maravillas y liberaciones, desciendan del alto cielo, mi Dios, mi Jesús amado. Y que todos podamos hacer estas siete noches de campana, para recibir las siete enseñanzas de las coronas, que vamos a recibir, para que el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí, a nuestra familia, podamos ganar un lugar en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. El pueblo dice, la iglesia dice, ¡Ven, un fuerte aplauso a la mente de Dios! Hermano, mira la primer corona de este primer día de campana. Pues si anuncio el Evangelio, es para gloriarme y fanfarronear entre todos. Así dice la palabra. Pues si previsto el Evangelio, es para que la gente me aplauda y me siga, y vean que aquí vengo yo. Así dice la palabra. Ese es el problema de muchos, hermano. que no hacen las cosas para Dios, por amor a Dios, y por ganar un lugar, sino que quieren que la gente los vea, que quieren que la palabra diga, ¡ay, ma, ay, ma, él, ay, ma, ella! Ahora, hermano querido, aprende que usted, yo, y todos los predicadores del mundo, desde el que tiene la iglesia más grande, la más chica, no somos nada, solo somos servidores del más grande de todos. ¡Se llama Cristo! ¡Se llama Cristo! ¡Se llama Cristo! ¡Cuántos días bravos de los que le van a la gloria! ¡Aguien! ¡Que viven! ¡Que viven! Pero la vanagloria viene del infierno, porque Lucifer se quiso vanagloriar. Lucifer dijo, ya no lo adoren al Señor, adórenme a mí. ¡Fuera, diablo! Eso es lo que les pasa a muchos hombres y mujeres. Quieren que los vanaglorien, que no se dan cuenta quién llegó acá, quién llegó ahí. ¿Eres un siervo de Dios? ¡Serás humilde, hermano! ¡Vamos, dicen amén! ¡Si eres alguien en esta tierra, siéntate en el fondo y se la palabra! Así dijo, en serio. ¡Si eres alguien, siéntate atrás de todo! Hace 15 días, fuimos a Estados Unidos, a Miami, con la patora, donde abrimos el alfarero, una casa de oración, y fuimos a visitar a la foto del Guillermo Maldonado, ¿cuántos conocen a la foto del Maldonado? ¿No va a trabajar? Con nombre de Dios, carréme. ¿Dónde nos sentamos, pastora? ¿Pastora? ¿Dónde nos sentamos? ¡A lo último! 8000 personas había, aquí hay mil, allí había 8000, siete veces más de lo que hay ahora. Nos sentamos allí a través, ¡todo! Maldonado, allí hay medio, cortito, se lo veían más cortito también. Pero pantalla gigante, se lo veían moderar, un sonido, unas cosas locos, una manzana, cuatro manzanas en la iglesia, a ver, trece parques, en el estacionamiento, una de las manzanas, dos del Tire School. Nos sentamos al último, y dieron las ofrendas, los diezmos, y ¿qué creí que hice yo? ¡Y los cielos! ¡Se abren! Me levanté, llevé mi ofrenda, llevé mi diezmo, mis amigas que estaban, prevé, estaba un malocho, no sé quién era, y cuando voy pasando ahí, en la primera silla, estaba él. ¡Ey, ¿cómo le va? ¡Bebé! ¡Mira a mí! Los saludé, los enferré, fui y volví a mi lugar allá, trabe todo. Cuando terminó el culto, ¿a quién creen que llamó de las ocho mil personas? ¿A quién llamó? ¿A opinión fijo? A nosotros. Nosotros nos sentamos a lo último. Yo soy una persona que no bajo así. Adórenme. Porque yo odio esa clase de gente, y más, si eres una estrella de joven, bueno, estás perdido, pobre diablo, si crees que es alguien, pero si eres un predicador, y te crees que eres el último de todos, el más grande, eso es lo que yo odio, hermano, si te crees a alguien, siempre a lo último, y Dios te llevará a los primeros, porque los últimos serán los primeros, los últimos serán los primeros. ¡Bando y aplausos fuertes! ¡Los que le dan la gloria! ¡A creerlo, a creerlo, a creerlo! ¡A creerlo! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Mirale, Señor! ¡Mirale, la gloria es suya, Señor! ¡Mirale, la gloria es suya! La palabra dice Pablo, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Cuántos tienen la necesidad de prevencar el Evangelio, hermano? ¡Levanten la mano! ¡Todos levanten la mano, por favor! Porque todos tienen que prevencar. ¡Pastor, yo no me animo a prevencar hasta 1.500 o 10.10! ¿Tiene boca adegua? ¿Tiene? ¡Abre tu boca, que yo le llenaré el Evangelio! ¿Y usted no cree que solamente los prevencadores están atrás de los fúlpitos? Los prevencadores están atrás de un mostrador, atrás de una carnicería, una verdulería, atrás de una peluquería. Los prevencadores somos todos, hermano. Usted tiene la necesidad de prevencar y llenar la tierra de su gloria, porque todas las rodillas acercarán y acercarán que Jesús es el Señor. ¡Jesús es el Señor! ¡Y hay de mil! Fíjate qué exclamación dice la palabra. ¡Hay de mil! Si no anunciar el Evangelio. Yo me muero, hermano, si dejo de prevencar, si dejo de seguir al Señor. Y no solamente si dejo de seguir a Dios, sino si dejo de prevencar, me muero. Porque fue lo que Dios me mandó a hacer a mí. ¿Cuántos años? ¡Amen! Dios me mandó a evangelizar, salvar almas por el mundo. Él me dijo en un colectivo hace, no me acuerdo cuántos años atrás, si devuelves a mí y previscas mis palabras Soleimani, yo te daré todo lo que el diablo te robó y cien veces más. ¿Cuánto viste la hambre? ¡Sí! Y, hermano, a mí el diablo cuando era joven me lo robó todo. ¿Cuántos de los que están aquí el diablo le robó todo? ¡Levántala más! Fíjale cómo me ganaste esa porquería. ¡Dígame! ¿Qué le mira aquí, hermano? ¡Dígame! ¿Cuántos años teníamos el rectorado? ¡23 años! Me robaste todo. ¡Todo! ¡Todo! Hoy tengo 33. La edad es ¡No, ya tengo 34 ya! ¡Ah, hombre! ¡34! ¡Tengo 33! ¡Vuelve para atrás ahora! Y hace 7 años que previjo. Y como él fue fiel, yo también soy fiel. Porque lo que Dios me dijo en ese colectivo que me lo iba a dar me lo dio el mal. Dios me dio 100 meses más de lo que este porquería que me está diciendo me robó. Por eso yo seré fiel a mi Dios hoy, Mariana, y hasta el resto de los siglos, de los siglos. Porque Él es el grande, Él es el que levanta, el que prospera, el que cambia, el que transforma. cuando el aplauso de los que son hijos agradecidos a Dios. Él es nuestro fiel amigo. ¿Cuánto dice Gloria, Vieno? ¿Sabes cuánto? ¿Cuánto hay plata? Viene. Hay plata. Viene el ton. ¿Asado? ¿Ven? ¿Pisa? ¿Ven? ¿Fútbol? ¿Ven? 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 Parece que tenía una visión de amigo Roberto Carlos, ¿no? ¿Y cuándo se acabó la plata? ¿Hola? ¿Cuándo es una men? ¿Cuándo te enfermaste? ¿Cuándo tuviste una actitud como un ser humano que no era la corriente de un cristiano? ¿Y todos te dieron vuelta a la cara? ¿Quién estuvo a tu lado? ¿Quién estuvo a tu lado y a mi lado? ¡Yo! Cristo, hermano. Yo lo viví. ¿Cuándo lo vivieron, hermano? Levante la mano. Yo lo viví. La familia. ¡Pam! Los amigos. ¡Pam! Se fumaron todos. ¿Qué pasó? La quieta, la noche, el rito, ¿eh? ¡Ni uno! ¡Ni uno! De los seres humanos. Pero sigo que sufran a todos los que nos han abandonado y nos dejaron los momentos de dolor, de lucha y de desgracia que se llama Jesús. Por eso hoy es el día del amigo que para nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Cuántos aplausos de fuerte al mejor amigo del hombre. ¡A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo! ¡A Cristo! ¡A Cristo! Pero eso no quiere decir que no vas a tener amigo, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? ¡Dose! ¿Cuántos lo engañaron? ¡Uno! Los otros once para un fiel. ¿Cuándo dicen amén? Por eso no hay que creer que son todos judas. Pero que las hay, las hay. ¿Cuándo dicen amén? Por eso con este mira a los buenos y con este mira a los judas. Amén. Con este cuida a los once y con este mira a los judas. ¿Cuándo dicen amén? ¿Por qué? Si le clavaron un puñal al Señor a usted y a mí también. ¿A cuánto le han clavado un puñal, hermano? ¿Quieres que le muestre mi pata? ¿Quieres? ¿Lo veo o no lo veo? No lo veo, pero las más cantan. ¡Pah! ¡Pah! ¿Y qué hizo 14? ¿Puño llorar? ¡Háganme reír, hermano! Yo solo por mi familia y por Cristo lo lavaba. ¿No te dicen amén? ¡Eh! Después no lloro o nada. Es decir, tiene que ser el hombre fuerte y la mujer fuerte. Porque los débiles caen, pero los fuertes seguimos peleando. ¡Eh! La Biblia dice, maldito el hombre que confía en él. ¡Hombre! ¡En él! ¡Hombre! Entonces, hermano, siempre, cuando te claven un puñal, ¿por qué? Cuando te cae el puñal, saca, lo digale, y tiene lo digale otro más. Pero yo sé que el único que jamás te va a engañar es el tú, que Dios amara hoy. ¡A ti te amo! ¡A ti te sigo! ¡A ti te amo! ¡A ti sea la gloria y la honra! ¡Por los siglos, los siglos! ¡Oh! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! Entonces, prevenca la palabra. ¿Cuánto van a prevencar la palabra? ¿En la otra mano? En la calle, el sábado, el mes, y salió evangelizando. ¡En silla y ruedas! Salió evangelizando, ¿cuándo le llena a mí? Un evangelista y potencia de Dios. Por lo cual, si lo hago, de buena voluntad, recompensa, tendré. ¿Cuánto saben que Dios sabe recompensar aquí? Le va a grabar. Dios recompensa. A los que son fieles, Dios recompensa. ¿Cuánto dicen a mí? ¡Sí! Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no lo estoy, como sujetos a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, ¿cómo se hizo el tu vida sin ley? Quiere decir que Pablo se hacía pasar por cada región, como lo que ellos sean. Usted, donde se mueve, tiene que salvar esa salva. Yo no sé si usted trabaja donde sea, la política, en un restaurante, pero esa gente que lo rodea, Dios lo puso a usted ahí para salvarlo. ¿Cuánto dicen a mí? Dios lo puso ahí, a usted y a mí donde me puso para salvar esa salva. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto dicen a mí? ¿Cuánto dicen a mí evangelistas? Aquí, levanten la mano, levanten a otro y ven un fuerte aplauso a los que salvan alba para nuestro amigo. con los débiles, me hice débiles y he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Cuánto se van a salvar del infierno? ¿Aquién, hermano, levanten la mano? ¿Se va a salvar? ¿No me escucho? ¿Se va a salvar? ¿No me escucho? ¿Se va a salvar? Por eso estamos aquí. Y los borrachos están afuera, y los borrachos Y nosotros estamos frescos y en un rato vamos a estar embriagados. El vapor que trajo nos hidra. Tengo el mejor vino de todos. Tengo un vino que no han probado y que no te lo puede vender nadie en esta tierra. Se lo mató, se lo tomaba cristal, se lo paró. Toma lo que vos quieras, pero el vino que viene del cielo no se compara con nada de la tierra. Lo que nos llegaba en el espíritu no se compara con nada, con nada, con nada. Más deslazados de los que vivían y embriagados en el espíritu. Salve a los que vivían. Falta unos minutos. A ver. No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. ¿Cuánto van a sacar la medalla de oro el día de la muerte? Levanten la mano. Ni segundo, ni tercero, ni cuarto lugar. Tienen que salir primero. ¿Cuánto van a salir primero en su batalla? ¿Va a salir primero? Sí. ¿Va a salir primero? Sí. Venga a las siete noches. Sí. Si dice, ¿quieren salir primero? ¿El fútbol es ese? ¿Se o voy a venir? Ellos hagan las campañas, yo me voy a la plaza. Cada vuelta en la camiseta con Julián. Yo estoy aquí, lo que pregunto soy el primero en mi libro. Porque de esa manera se pregunto el Evangelio. No con la lengua, sino con los hechos. ¿Cuánto dicen que lo llevo? Entonces dicen que el primero tiene que ganar. Y todo aquel que lucha de todos se abstiene. Ellos a la verdad van a recibir una corona corruptible. ¿Cuántos saben que la corona que van a recibir no sé, los jugadores de fútbol, los presidentes, los intendentes, los que venden autos, los que no son creyentes, los que no quieren acercarse a Jesús? ¿Cuántos saben que su corona es corruptible? ¿Se puede comprar? ¿Cuántos saben que eso vale por dinero? ¿Saben o saben? Por eso Pablo dice la corona de los mundanos es corrupta, pero nosotros una incorruptible. Hermano, yo estoy peleando por mi corona. yo la tengo. ¿Usted ve mi corona puesta o no? ¿Qué es eso que tengo los peros para arriba, o no? ¿Usted tiene su corona puesta? Pelee por su corona incorruptible, porque la corona corruptible quedará en esta tierra, se cubrirá, pero la corona incorruptible vivirá para siempre y por siempre para aquellos que la han pecado, para aquellos que la han pecado. ¡Cuántos aplauden los que pelean por la corona incorruptible del antelico, el antelico del antelico del serio! ¿Cuánto van a pelear con esa corona? Levanten la mano, lo hará.